Y contigo, la calle Si, si estas guapo Te voy a cambiar el nombre Ayer no ha de ser nada Para guardar el secreto No te preocupes A todos nos acostumbramos Porque te amo y me amas Y me asociaron con respeto Me gustan mi gato Allá está el otro atrás ¿Dónde está? Ah, está allá atrás Mira el de la ventanita Hola El de la ventanita Mira, ríete Y puedo cambiarte de hombre En base a los traídos Ahora te llamarás Rorro Lo tienes que ir Merecido Y hemos de darnos Foto pa'l face Recuerden Ya, ya, ya Me importa, acabate la memoria Merecido Y hemos de darnos Un beso En cerdos En la luna Pero voy Y te confieso Te quiero como a ninguno Mi corazón es Que me gusta Con esto si me servían los dientes Y pido un cambio Ay, ven De hombre No te preocupes Hola, te llamarás Para mí tú eres La gloria ¡Aplausos! ¡Aplausos! De la genera que te contenides Con suspiro No me desayunas, no me desayunas Pero quiero que te soy tu amigo Hoy te digo que te has ido ¡Eres el último amor! ¡Eres el último amor! ¡Dime el secreto, dime el secreto! ¡Dime el secreto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Muy bien, bonito! ¡Vamos! El Maréchiloco quiere bailar El Maréchiloco quiere bailar Quiere bailar el Maréchiloco Quiere bailar el Maréchiloco Quiere bailar pero no está lucha ¡Pero no lo deja! Bueno, bueno, dísequese Chiquitibón de la Bimbo Má A la Bimbo Má Chiquitibón de la Bimbo Má Se queda muy, muy, se queda muy, muy, se queda muy, muy, no se crea Se queda muy, muy, sunda muy, muy, 말고,warm,番, lam, llame, pal Todos queremos que abarmen a Menos, todos queremos que abarmen a Menos Pero eso por aquí, pero eso por allá, pero eso por delante, pero eso por estar Todos queremos que bailen a menos, todos queremos que bailen a menos Pero eso por aquí, pero eso por allá, pero eso por delante, pero eso por estar Uy, y todos los dos vamos a salir El bailechiloco quiere bailar Quiere bailar, pero no es para ella Virgen, voy a bailar, pero no no es para ella Muevelo, muevelo, muevelo Tiquiti, volna a la misma suba Para mí, volna a la misma suba Tiquiti, volna a la misma suba Para mí, volna a la misma suba Chile, guay! Chiquitivo en el mismo pago Graphico en el mismo pago Guarda vivo, para bajo, para mi poma Hiiiihii No sé que la muy muy Sé que la muy muy Sé que la muy muy No sé que es Es la muy muy Es la muy muy Es la muy muy ¡Las palmas! 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 ¡Las palmas!